Para el equipo de Juan Manuel Llob no hay tiempo que perder, pese a los sueldos adeudados. En la mira está Oriente Petrolero. Para este partido el técnico argentino hará cambios en el sistema. Por lesión no podrán ser tomados en cuenta Divaldo Rojas y Miguel Suárez, que tiene hepatitis. El hombre llamado a completar el medio campo es el brasileño Tomás Santos. Y por cupo de extranjeros se quedará en el banco el chileno Olivares, para dejar bajo los tres palos a Gustavo Salvatierra. Sí, el objetivo es claro de parte del grupo, que es levantar este mal momento que estamos llevando. Pese a los problemas económicos que tenemos, vamos a ir a hacer lo mejor que podamos a la Santa Cruz.